Los dos equipos de Oceanía Bueno gente, ahora juega La final, Boca vs Banfield Partido complicado Para Boca, porque Viene un golpe muy duro Todos ya saben, de perder con El Santo, 3 a 0 Y de una manera Jodida como fue la que perdió Porque prácticamente no hizo nada Lo dicen los mismos hincha de Boca Pero bueno Juega otra final y es muy importante Para ellos La final es que ganarlas Y nada, se enfrentan Contra un Banfield que viene bastante bien Es mal El fin de semana pasado ganó 4 a 1 San Lorenzo Y tiene jugadores muy buenos Tanto Cuero El arquero Arboleda El banco muy bueno Con Ursi, Dátolo La va a tener jodida Boca Solamente digo eso Que gana el mejor No tiro el resultado Pero Sé que la va a tener complicada Boca Bastante A ver vos si acertás Porque últimamente Es ni fallando varios Anda cerca Le anda pegando en el palo A ver si ahora le pegan Pensala bien ¿Cuánto sale? 2 a 0 Gana Banfield 2 a 0 Y si gana Banfield Puede ser También Yo creo que si Boca se come un gol Va a estar hasta las manos Va a estar hasta las manos Por el hecho de que Le van a jugar contra la presión de la otra Así que nada gente Vamos con el partido Y que gana el mejor Llegó Soteldo El jugador del santo Está acá Soteldo Es parecido Soteldo de Un por otro El Soteldo de la salada Que culeado Es una beca Los dos equipos de Oceanía Que golazo Que me tengo un culeado No golazo Ahora el de Banfield Dejarlo que le pegue Que pedazo de goleado Que pegada tiene Culeado Como se le dirán Como uno jugó el cardano La otra vez Ay si Y el otro día Contra santo Tendría que jugar cardano Es que Mirá la arbolea Lo que dice No fue arbolea Si no Ahí Los jugadores Están muy libres Ahí mirá Ahí el me Ahí Dejaron decir mucho Por ahí Porque no lo marca el Sainz Que le va a pegar Último minuto A poblear Tendría que ir ahí Gol 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 Fue 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 No te lo puedo creer No 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 Qué gol Boludo Jajajajajajajajajajaja Acá si lo hubiera hecho No Pero 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 No No El Zambrano Julio Pero Vendrá Vendrá No te podés Que lo sirve Mamita Que diría Bueno Señores Penales Increíble Un partido Cómo se le escapa Oca Por Dios Cómo se le escapó Yo creo que Influyó Mucho más Pulpo González Mara Leche Se lesionó Y Zambrano Y Zambrano No podés perder una marca En el último minuto Ahí Pa Y me ha parado Increíble Va el primer penal de Oca Carlos Tevez Gol de Oca Raspando Lo cerca de tu Chabón Sí Mirá Ah No No Este le va a pegar fuerte Le va a mandar A la tercera bandeja Lo que tiene que le pegar fuerte Oh Fue calentura ¿Qué? No le pega tan fuerte Curia ¿Escuchaste la rego ¿Escuchaste la rego? ¿Escuchaste la rego Con una constrencia Troclo Si la rego Lo Lo hace la panica Uy Pensé que la había mandado Por arriba ¿Viste? Parecía No le pegó bien No le pegó bien Es que hacía Hay que pegar lo final No puede pegarle fuerte Y tratar de apuntarle al arco Uy Dios Le pego Buen alevosos El Mufa El Mufa De los Mufa De los primeros Mufa Ay no La guerra salvio Si es para putear Yo creo que Mati Castillo Lo displicente Lo mata No No es la barra Porque ese tiene una pegada Privilegiada No se tiró muy mal No la mete a no Se tiró muy mal Tocá Se tiró muy mal No la quiero que se avive Es adelante un pasito La línea No, yo para mi boca no voy a ganar ni uno Me ha metido todo No, yo para mi boca no voy a ganar ni uno Yo creo que me van a ganar Carqueda arbolea este Muerto el culiao Oh el corchito Vamos a caer Ahí está Dale El corcho culiao Este Este se me ha El tercer penal Debe tener muchos huevos Para tenerlo Es como que ya está ahí Que nadie erra Es mucha presión No lo hay que ir a ver Está re nervioso Compares Sí Le tiembla hasta la cara ¿Viste? Ay la reputa Que te reparó Yo sabía le agarró Bacho ¿Por qué va a darse? Pero tomá más carrera Yo sabía le agarró Vos le miró la cara A los vagos Y te das cuenta ¿Qué necesidad de pegarle tan fuerte? Pero tenés que ir conmigo Ahí Tomá ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? Mira que tenés huevito Para decir yo pateo A ver Porque si lo es Y lo metí Y ataja Andrada ¿Listo? ¿Por qué tanta calle? Nada Este sabe Por algo la pide Es que no se merece No se merece Si vamos lo que No hizo nada Mirá Arbolea En el mismo lugar Arbolea Se tiró Todos los lados Contrario El único La de TV Quiere mirar tampoco De espalda No quiere mirar los penales Señores Va al bailar Juan Pablo Alvarez Si atacan de a No la agarró Va a bailar 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 Porque el chancito Que los rotines En el cara Guau Alvarez 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 Dios Ahora lo vas a olear Un re bien Le veo como te ¿Viste? Mirá la hora Que se ha hecho El partido Culeado Ay que bien Ah Tendrá Se hace canchero No se que Golazo El último penal De la serie Para Boca Es para Bufarini Ay el Bufarini Me vea re fuerte Bufarini Culeado Bufarini Si va al arco Es gol El tema Que la mande Por arriba Pero no se Ah Este está re confiado Oh El dolor de espalda Que más Gol Que bien Ahora el arquero Desastre Acaba de ganar Boca Señores La copa Diga Armando Maradona No se mereció Sufrir para mí En los penales Porque Banfield No hizo nada Y nada Los felicito A todos los hinchas De Boca Que bien ganada La copa para mí Si Muy mal Banfield Muy mal Lo único que lo salvó Fue Da la arbolea Levantate Culeado No hiciste una pija Boludo Lo salvó Como se llama La buena pegada De Cardona Que Jugador clave En Boca Muy buen ojo Riquelme Yo lo dije Cuando Cardona Lo compró Boca Nuevamente Dije Traen un buen jugador Así que nada gente Si les gustó el video Tienen que darle a me gusta Compartirle con todos Sus amigos Miren la hora Que se ha hecho Dos y media Nos vemos En un próximo video Felicitaciones nuevamente Y nos vemos En la próxima Bye